Lo que nació como una preocupación entre un grupo de estudiantes en 1976, hoy en día es uno de los más importantes centros reproductores de la tortuga golfina en América Latina. Es el campo tortuguero de la Universidad Autónoma de Sinaloa que está en Playa Ceuta en el municipio de Lota. Y es que antes de estos años la gente de esta comunidad prácticamente organizaba carnavales día y noche en la playa porque los saqueos de los huevos eran a cualquier hora del día. Estas fueron las razones suficientes para comenzar con los trabajos de conservación de este proyecto ecológico de la universidad. La importancia de este campo tortuguero que hoy en día es supervisado por la Facultad de Ciencias del Mar y la Escuela de Biología, ambas de la UAS, es su éxito del 80% de natalidad de los huevos recolectados. Los trabajos de recolecta de los huevos y reproducción en Playa Ceuta comienzan cuando las tortugas golfina desoban sus huevos en un hoyo de 40 centímetros a unos 30 metros del mar. Una tortuga puede desobar hasta tres y en algunos casos hasta seis veces por temporada. Una temporada de anidación dura seis meses, o sea que estamos hablando que una tortuga sale una vez al mes. Una vez ocurrido este proceso natural que sucede entre los meses de julio y diciembre, los huevos son sacados del nido y se llevan al área del corral de incubación. Durante el monitoreo, que es en la noche, salimos, son 37 kilómetros de playa y todos los nidos que son colectados se traen aquí al área del campamento y son incubados en esta área que es el corral de incubación. Tenemos dos tipos de corrales de incubación, uno que es a cielo abierto, que es este, que es el más grande, y otro que es al inicio de temporada, que es a la sombra, ¿por qué? Por las altas temperaturas. En cada nido, en promedio, en cada estaquita que vemos aquí, son en promedio 50 huevos, ya que una tortuga desoba 100 huevos por nido. Cuando las crías salen a la superficie, 40 días después, periodo de incubación de los huevos de la tortuga golfina, son llevadas a otra área para liberarlas. El macho monta a la hembra de cuatro horas hasta dos, tres días a veces. Es un aparamiento anual. Y la tortuga tiene una huevera adentro, como las gallinas, pero también hay un depósito donde queda el esperma, y ese esperma va a fertilizar varios óvulos o huevos. Maduran los huevos y se ponen en las tripas o biductos de ellas y que se conectan a la cloaca. Cuando se maduran el promedio de 100 huevos, sale a la playa, hace su hoyo y los deposita. Además del corral de incubación, existe la técnica de poner los huevos de tortuga marina en cajas de hielo seco. Bueno, para empezar, este es también otra área de incubación, ya que aparte del corral, incubamos en cajas. Y si ven, tenemos unos termómetros digitales que nos determinan exactamente las temperaturas. La temperatura determina el sexo en las tortugas marinas. Temperaturas mayores de 30 grados centígrados nos van a proporcionar hembras. Temperaturas menores de los 30 grados nos proporcionan machos. Después de todo el proceso, las pequeñas tortugas golfinas que miden aproximadamente 5 centímetros son soltadas al mar, esperando que cuando lleguen a su edad adulta, vuelvan a las costas de la playa Ceuta a desovar. Ahorita hay presión para que se libere la tortuga golfina, porque según los pescadores se ve mucha en el mar, muchísima tortuga. Entonces, ¿qué pasaría si libera la tortuga golfina? Habría más presión para las demás tortugas, para las otras especies. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos, con la misma factura, si me dan permiso de una tonelada, yo saco la tonelada. Si no hubo inspección, vuelvo con esa factura y saco otra tonelada. Aunado al proceso de reproducción de las tortugas marinas, se desarrollan actividades académicas complementarias a las asignaturas de las licenciaturas de Biología y Ciencias del Mar, como es el caso de la investigación de desarrollo embrionario de los huevos de tortuga. No eclosionó por la forma del caparazón, tiene una, está deforme. Entonces, principalmente, se da estos casos, o porque son siamesas, o porque son albinas, y cuáles son las mutaciones que presenta cada nido, cuántas crías nacieron o eclosionaron. Entonces, también llevamos el registro del corral, si es corral de sombra, o si es corral de sol, o si es engielera. Ya esto nos da una idea de cuál es el mejor método de incubación que podemos tener. Además, se ofrecen plásticas ecológicas y visitas guiadas al Museo de la Tortuga, que se encuentra en este campo tortuguero de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector, Juan Eulogio Guerraliera, presidió el evento para conmemorar el 38 aniversario de la Fundación del Campo Tortuguero, Playa Ceuta. Un eje que marca la sustentabilidad, creo que no es solamente una moda que hay que adoptar, sino una cultura en la cual llevarla no solamente en el aspecto de la naturaleza o biológico, sino la sustentabilidad en todas y cada una de las acciones que nosotros hacemos. Y la sustentabilidad hay que entenderla como el respeto al medio ambiente, tener un impacto social favorable y que las poblaciones en las cuales se desarrollan las diferentes actividades también sean beneficiadas. Reconoció a todos los universitarios fundadores de este proyecto y a los que en estos 38 años han aportado para que se mantenga y señaló que la Facultad de Ciencias del Mar, con sede en Mazatlán, la Facultad de Agronomía y la Escuela de Biología, ambas en Culiacán, han sido piezas claves en el éxito de este centro experimental.